Muy buenas noches, colegas. Damos inicio a esta conferencia de prensa post-directorio de nuestro presidente, el señor Edmundo Vallares. Por favor, recordar que es una pregunta por cada una de las personas que se anotaron y encender la cámara para que Edmundo los pueda ver cada vez que pregunten. Antes de la ronda de preguntas, Edmundo quiere dar sus primeras impresiones tras el directorio de hoy, Edmundo. Hola, gracias. Buenas noches a todos los que están acá presentes. Bueno, la verdad que quisiera comenzar comentando. Luego el directorio ordinario de hoy de Blanco y Negro. Hemos aprobado la creación del sector Campeones de América para que quienes ganaron la Copa Libertadores de 1991 cuenten con un asiento vitalizo en nuestro estadio monumental, lo que ha sido una iniciativa conjunta del club de Blanco y Negro y la inmobiliaria Estadio Colo Colo. Eso quería partir contando. Y bueno, que es parte también de varias actividades conmemorativas que estamos llevando a cabo, en las cuales contamos hasta el minuto la transmisión del partido de Copa Libertadores contra Boca Juniors, que se dio el día sábado en las distintas plataformas institucionales también, a través de una pantalla que daba hacia la avenida departamental, y otras más que vamos a ir conociendo, que se van a ir revelando, y varias sorpresas más que vamos a tener durante la próxima semana, en homenaje a quienes ganaron la Libertadores de 1991, y obviamente para honrar esa gesta como merece nuestra gente. De eso, Sebastián, muchas gracias. Vamos a iniciar con esta ronda de preguntas. La primera pregunta, Cristián Ávila, Radio ADN. Hola Edmundo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? También quería preguntarle respecto a otras decisiones importantes que hayan tomado en este directorio de Blanco y Negro, y además quería preguntarle, no habíamos tenido la oportunidad de poder conversar con ustedes respecto a la situación de Nicolás Blandi, que se habló de esta posibilidad de ir a Brasil, se quedó finalmente, se abre el mercado de pases a mediados de año, ¿cuál es la situación del jugador argentino? Gracias. Vale, Cristián. Bueno, la situación de Nicolás Blandi, él, como es sabido, sigue siendo jugador del club, mientras él esté en la institución, la verdad que nosotros como directiva contamos con él, el cuerpo técnico y la gerencia deportiva, lo mismo, por tanto, como digo, la situación de él es normal, y estamos convencidos que cuando tenga la oportunidad también va a salir a demostrar lo buen jugador que es Nicolás Blandi. Siguiente pregunta, Carlos González, Diario La Tercera. Hola Edmundo, buenas tardes. Ahí sí, está silenciado. Sí, Edmundo, bueno, también debido al momento económico del club, está la posibilidad y en el próximo mercado de pases se haga imperioso quizás desprenderse algún jugador del plantel para quizás tener una finanza un poquito más holgada. Mira, la verdad que nosotros, nuestra intención siempre es que el equipo esté lo más potenciado posible, digamos, que sea un equipo que esté preparado para luchar en todos los frentes y en ese sentido nuestra búsqueda siempre va a ser por, idealmente, no despotenciar el plantel en un trabajo conjunto siempre con la gerencia deportiva, con el cuerpo técnico, estamos orientados a buscar el levantamiento de nuevos recursos a través del área comercial, en un trabajo que ya va habiendo algunos frutos, contábamos con algunos sponsors muy importantes, vamos a ir sumando algunos más en los próximos meses, por tanto, nuestra apuesta es que podamos nosotros tener nuevos recursos como necesita la institución a través de lo comercial, y también a través de algunas campañas que estamos preparando y que tienen que ver con que en el momento que sanitariamente el país pueda llevarlo a cabo, la gente pueda volver al estadio y en eso también estamos trabajando fuertemente con el área comercial, conjuntamente con la vicepresidencia de Blanco y Negro y considerando la opinión de socios, socias y abonados también. Siguiente pregunta, Cristian Alvarado, Radio Agricultura. Edmundo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Quisiera preguntarle, quizás en la misma línea de la primera consulta, la situación de Nicolás Flandi puntualmente estaba conversado también con el cuerpo técnico este tema, obviamente, probablemente este punto lo aterriza José Daniel Morón, como gerente deportivo. En el caso de Gustavo Quinteros, ¿tenía vía libre en el caso de si la oferta a la cual le terminaba seduciendo dejar colo colo o partir a préstamo en este caso? ¿Era una posibilidad concreta, viable para ustedes en ese sentido? Mira, la verdad que justamente como tú mencionas, es un área que corresponde en este caso a la gerencia deportiva. Daniel Morón, que a nuestro juicio está haciendo un gran trabajo en la conformación de todas las divisiones. Y bueno, y en su minuto nosotros como directiva analizamos la propuesta, pero todo lo que se lleva a cabo es conversado en este caso por la gerencia deportiva junto al cuerpo técnico para llevar a cabo cualquier operación. No es algo improvisado, siempre es, como digo, conversado previamente. Esa es la forma que tenemos de trabajar. Así que eso es lo que hemos llevado a cabo en el caso de Nicolás Flandi y cuando aparece alguna oferta también esa es la manera de trabajar. Siguiente pregunta, Rodrigo Gómez, Radio Cooperativa. Hola Edmundo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Edmundo quería preguntarle por la conclusión que sacan de todo lo que ocurrió después de ese partido con Palestino. Leo Gil se fue castigado, también hay sanción para el utilero. El club no estaba dentro de la normativa alguna sanción, pero el tribunal igual lo definía como una situación grave. ¿Qué conclusión queda? ¿Qué pie queda Colo Colo también después de todo esto que se generó y que terminó con castigo incluso? Bueno, la verdad que el análisis que nosotros hacemos es que efectivamente lo hemos dicho públicamente en todo momento. Lo ha dicho también José Daniel Morón. Nosotros estamos en la búsqueda constante de mejorar. Sabemos que hay muchas falencias que tenemos que trabajar. En ese sentido, el compromiso, la conversación también internamente es que todos los estamentos acá tenemos un trabajo, una labor mancomunada, una labor conjunta y en ese sentido hemos conversado todos los estamentos, directivos, de funcionarios, de jugadores, de cuerpo técnico y estamos todos en la misma línea, en la misma búsqueda que es enfocarnos en la cancha, enfocarnos en estar a la altura todos de lo que es Colo Colo, de la importancia que tiene la institución y en ese sentido nuestro compromiso es trabajar para que este tipo de situaciones no se repitan más de nuestra parte. Hemos reconocido largamente las falencias que hemos tenido, los errores que hemos cometido y en ese sentido vamos a seguir avanzando en las mejoras que correspondan porque cuando estamos todos enfocados en la cancha los resultados se van a dar y eso es lo que necesitamos buscar como institución. Última pregunta, Hugo Vergara, Sintonía Alba Radio. Buenas tardes, Edmundo. Buenas tardes. Aprovechando de esta conmemoración de la histórica Copa Libertadores ganada por el cacique, ya son 30 años, ¿cuál sería el plan de acción o las tareas que tendrá que llevar a cabo el club para traer nuevamente esta Copa al Estadio Monumental? Muchas gracias. Gracias, Hugo. Bueno, lo primero lo hemos dicho anteriormente, nosotros estamos convencidos de que para poder posicionarnos nuevamente a nivel internacional, para poder traer la segunda a Libertadores, tenemos que dedicarnos a trabajar y ese trabajo serio a nuestro entender debe tener como eje central el fútbol formativo, el que Colo Colo vuelva a ser un club formador por excelencia, que Colo Colo en definitiva para poder competir de la mejor manera, tiene que apostar en recursos, en infraestructura, en una formación integral, porque los jugadores que salgan de nuestra cantera sean los mejores jugadores. Tenemos un grupo que es muy talentoso, un grupo de jugadores que está demostrando que tiene un nivel muy bueno, ya se está viendo a nivel de campeonato local, pero obviamente para poder apostar nuevamente en grande el desafío es que este trabajo crezca exponencialmente y ahí nosotros hemos dicho que a nuestro entender es muy importante que tengamos más recursos hacia el fútbol joven y que podamos tener un plan de trabajo de cara al centenario de la institución, que si es que logramos mantener en este caso un lineamiento, una política de club clara, que ponga en el centro de la gestión al fútbol joven, pensamos que ese es el camino y que vamos a estar mucho más cerca de poder pelear nuevamente a nivel internacional, como es el anhelo de toda nuestra gente. De esta forma damos por finalizar esta conferencia de prensa post-directorio de nuestro presidente, señor Edmundo Valladares. Muchas gracias a los colegas por participar, muchas gracias Edmundo. Dale, muchas gracias Sebastián, gracias a todos.